Bajo mi punto de vista, no sé si es facto o no, es mi punto de vista Que Juan Guarnizo barde los Aisland Cuando el año pasado se le dio a una persona para él importante Un papel súper tocho en la forma roja como presentadora Y una imagen muy buena Y el año pasado todo era felicidad, luz y color Y este año hay que bardearlo si no voy y tal y tal Me parece algo de mala educación, es mi opinión simplemente Bueno, es buena opinión